Confinado en tu amor y no es preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te he robado mil besos de noches de pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadena en esta pasión, no compadezcas No hay fianza para este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo tiraré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevo tu pasión hasta mi celda Yo tiraré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Ingredientes de amor se aficionan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadename esta pasión, no compadezcas No hay fianza para este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me llevaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname 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 Me llevaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname Me llevaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname Me llevaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname Me llevaré la llave para que puedas Yo te lo ruego Oye Que mi sentencia junto a ti en esta celda Condéname Es una perpetua Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira Yo tiraré la llave para que pueda quedarte junto a mi en esta celda Condéname a tu amor, yo te lo ruego Si mi delito Si mi delito es todo este amor que te brindo por eso Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Condéname Condéname a tu amor Condéname 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 Cástigame Condéname a tu amor Yo tiraré la llave para que pueda quedarte junto Condéname a tu amor Si mi delito es todo, 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 todo este amor Condéname a tu amor Ay por eso, te comporta el corazón Condéname a tu amor Condéname 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 No me tengas compasión Condéname a tu amor Yo quiero una perpetua Por tu amor Oh, 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 oh